La luna, le gusta bailar la cumbia Se empieza a moverse duro, de asco tiene sin apuro Que el otro de la luna, se empieza a moverse la panza Para uno rezar el otro, parece una calabaza Mueve la panza, pero no le alcanza El monstruo de la luna, se empieza a moverse duro Para uno rezar el otro, como si fuera un rano Mueve la panza, pero no le alcanza El monstruo de la luna, se empieza a mover los hombros Para uno rezar el otro, como si fuera un rano Mueve los hombros, mueve las manos Mueve la panza, pero no le alcanza El monstruo de la luna, se empieza con la cabina Habla de para el otro, como si fuera un rano Mueve la carrera, mueve los hombros, mueve las manos Mueve la panza, pero no le alcanza El monstruo de la luna, se empieza a moverse duro Para uno rezar el otro, como si fuera un rano Para uno rezar el otro, como si fuera un rano El monstruo de la luna, se empieza a moverse duro El monstruo de la luna, se empieza a moverse duro Mueve la carrera, mueve los hombros, mueve las manos Mueve la panza, pero no le alcanza Hey, pará, 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 yo quiero cantar también No, no, pero espérame, espérame, un ratito Es que todos cantan, yo no puedo cantar Pero vos sos baterista Ah, y por eso no puedo cantar Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad Dale, yo te acompaño una vuelta, dale No, voy, jueguito El monstruo de la luna, se para con la cabeza Con las patas para arriba Mirad que broma traviesa Mueve la carrera, muere la carrera Mueve la carrera, muere los hombros, mueve los hombros Mueve la panza, mueve la cabeza Mueve los pies, mueve la carrera Mueve los hombros, mueve las manos Mueve la panza